Raíz cuadrada de 36 por 25. Siempre que haya una multiplicación dentro de una raíz, se tiene que aplicar la raíz a cada uno. Primero al 36. A ver, busquemos dos números iguales que multiplicados de 36. Fácil, 6 por 6 es 36, ¿verdad? O sea, salió con el 6, por eso la raíz cuadrada de 36 es 6. Lo mismo para el 25. A ver, dos números iguales que multiplicados de 25. Sería 5 por 5. Ahora sale 5, o sea, la raíz cuadrada de 25 es 5. Ahora 6 por 5 sería 30 y 30 es el resultado. La meta es mil millones de suscriptores.